por acompañarnos desde muy temprano en esta su primera emisión de Noticiete, le damos la más cordial bienvenida y deseamos que tenga usted un excelente viernes. Por supuesto, toda la actualización informativa, información de última hora y lo más relevante que ha acontecido dentro y fuera de las fronteras de Guatemala, lo tiene usted desde este momento hasta las 8.30 de la mañana. Iniciamos de inmediato con mi compañero Axel Cardona. Buenos días. Bueno, continuamos con más información. Gracias, Vicky. Buenos días. Iniciamos rápidamente con este repertorio de noticias que tenemos para que usted esté informado de lo que está sucediendo en Guatemala y en el mundo. Recuerde que el domingo es cierre total, por lo cual usted tiene hoy viernes, mañana sábado, para poderse abastecer de alimentos, de insumos para poder llevar a casa y permanecer desde las 6 de la tarde en su hogar, en esa tranquilidad, aprovechando de la familia, porque estará cerrado por más de 24 horas el país, con lo cual se pretende disminuir el número de casos. Ayer, ya lo decía la ministra de Salud, en este caso ampliando los datos con los que cerraba la jornada, 800 casos, tremendo el día, pues es uno de los días más fuertes de todo el paso de la pandemia, 800 casos y lamentablemente se tiene 12 muertes más, con lo cual se está superando las 600 muertes en el país. Por esa razón hoy circulan placas con terminación, acá está par, para que usted no se confunda. Ayer fueron en par, hoy son números par. Los días 16, 18 y 20 de la semana pasada y 22, 24 y 26 de esta semana, así circularán las placas con terminación par, para que usted no se confunda, evite en los puestos de control algún inconveniente, por supuesto también en extremos, una sanción económica que va desde 500 quetzales en adelante, ¿sabe por qué? Porque los 500 quetzales es para personas que no salieron, salieron a circular en el día que no les tocaba, 500 más si usted tiene la licencia vencida, porque también verifican eso, y 500 más si usted, pues en un momento determinado alteró la placa, porque está tentando contra la salud, así se especifica con la ley, y han parado en el estado de calamidad. Así que recordamos, placas par para circular hoy, por favor, mañana son placas sin par, y el domingo, ni placas par, ni placas sin par, ni motocicletas podrán circular, únicamente los servicios vehiculares que están autorizados, en este caso estamos hablando del transporte pesado, que traslada alimentos, medicinas, sistemas básicos y también las ambulancias y por supuesto los medios de comunicación y entes oficiales que están dentro del programa, pues en este caso de calamidad, es decir, están accionando, como los médicos, como los socorristas, Cruz Roja guatemalteca y farmacias con servicio a domicilio, así como también los servicios a domicilio de los restaurantes para poder abastecer de alimentos en determinado momento a los guatemaltecos. Esto es en todo el país. Las placas par para hoy es el departamento de Guatemala, el departamento del Progreso, Zacatepeque y San Marcos. Mañana, placas sin par en estos mismos cuatro departamentos, pero el domingo, desde el sábado a las seis de la tarde, para el lunes a las cinco de la mañana, será en todo el país el cierre total. Y por supuesto, recuerde, ni peatonalmente puede usted circular. Esto es para evitar cualquier propagación y por supuesto aglomeraciones de personas y mantener el control de las personas que están sanas dentro de la paz. coronavirus que se han presentado en nuestro país. Preocupa porque es alarmante el número que ha ido incrementando. Ayer, 800 personas son las que se reportaron como nuevos casos positivos para COVID-19, mientras que sabemos que va aumentando también, en este caso, el número de personas fallecidas, 22 en total. Estamos observando ya cuál es ese resumen de los casos que tenemos hasta el día de hoy, en donde se nos da a conocer que son 15,619 casos totales los que presentan en Guatemala, 12,045 casos activos. Nosotros lamentamos la pérdida de 623 personas y seguimos sumando esas dos personas que también fallecieron, pero por causas ajenas al COVID-19, para ser un total de 15,619 casos en Guatemala. Afortunadamente ya se han recuperado varias personas. Estamos hablando de 2,949. Por supuesto que lo que deseamos es que este número realmente crezca de personas que van venciendo el COVID-19. Pues de eso también depende de que no hayan más casos, depende de nosotros mismos acatar todas las medidas, extremar las medidas que se han establecido para que tanto usted como su familia, sus seres queridos estén resguardados y evitemos la propagación de este virus. Mucho depende de nosotros para que nosotros mismos nos cuidemos. Pero veamos qué está pasando también si lo vemos en los casos totales. Tal como le mencionaba ayer, fueron 800 casos en total los que se presentaron solo ayer, en donde 520 hombres y 280 mujeres fueron las personas que dieron positivo para COVID-19. Este es dentro del total de personas fallecidas, pues se lamentan 22 personas, 18 hombres y 4 mujeres. Y solo ayer se recuperaron 19 personas. Estos son los datos que se dieron a conocer oficialmente, en donde dentro de toda esta tabla ustedes pueden observar cómo se van distribuyendo todos los casos. Obviamente la capital guatemalteca sigue siendo la que presenta mayor número de casos. Los 557 fueron los detectados ayer, 577 solo en Guatemala. En Quetzaltenango 21 casos, en Zacatepeque 45 casos y en Escuintla 88 casos. Le estoy dando los lugares en donde se presentaron mayor número de casos, pero en otros lugares estamos hablando de tres casos, dos, uno, diez. En fin, pues así va evolucionando todos los casos en nuestro país. Vamos a ver qué pasa si nos dividimos por las regiones. Recordemos que Guatemala está dividida prácticamente en cinco regiones, en donde se puede identificar precisamente cuál ha sido la evolución. Si nos vamos a la región número uno, que está comprendida por Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeque, son 11.641 casos en total, tal como lo podemos observar en estas imágenes. En la región dos son 1.350 casos distribuidos en Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. Mientras que en la región tres son 600 casos que están distribuidos entre Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso. Si vemos la región cuatro, estamos hablando que en esta región sí se eleva el número de casos. Estamos hablando de 1.350 que están distribuidos entre Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Xuchitepeque y Retaluleu. Y la región cinco, que está comprendida por Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, son 664 casos en total. Así están distribuidos todos los casos. La región uno sigue siendo la que presenta mayor número de casos. Recordemos también de que no hay libre locomoción interdepartamental. Sin importar el número de placas, no se puede realizar esa locomoción interdepartamental para los cuatro departamentos que ya han sido anunciados. Para que usted, por favor, lo tome muy en cuenta. Pues así está la situación. Por género, estamos hablando que son 9.596 casos que presentan hombres versus mujeres, que son 6.023 que han dado positivos. Así están distribuidos. Hay departamentos que tienen mayor número de casos. Hablábamos, por supuesto, del departamento de Guatemala, que es el que presenta mayor número de casos. Estamos hablando del 68.74%, que equivale precisamente a 10.736 casos solo en la capital guatemalteca. Otro de los sectores que presenta bastante número de casos es precisamente San Marcos, que es otro de los departamentos que tiene esas restricciones que le estábamos hablando. Pero San Marcos son 655 casos, equivalente al 4.19% en total. Y Quetzaltenango, por ejemplo, tiene 516 casos. Si observamos el departamento de Escuintla, 721 casos. Este número se ha ido elevando también en este departamento, mientras que Chimaltenango, 320 casos. Zacatepeque, 585 casos. Otro de los departamentos que tiene esa prohibición de locomoción es Zacatepeque, recordemos. Bueno, y de allí podemos observar que ya varían todos estos, digamos, datos. Porque estamos hablando de 129 en Altavera Paz, 153 en Bajavera Paz. Y así el progreso, que también es otro de los departamentos importantes de analizar, son 268 personas que se han detectado como positivas. Por supuesto que va evolucionando este número. Cada día le actualizamos con los datos oficiales que se nos da a conocer para poder trasladárselo. Vamos ahora con Axel Cardona, que nos pide más noticias. Vamos a actualizarle a usted cómo está el panorama del COVID-19 por Centroamérica y el Caribe. Estamos por llegar en las próximas horas a 100.000 casos. Ojo con esto, porque esto es alarmante y preocupante. ¿Sabe por qué? Le voy a dar a conocer datos de cada uno de los países que están encabezando esta lista dentro de la región, dentro de las cuales sigue siendo el primer país afectado con mayor cantidad de casos, República Dominicana, que con el paso de la pandemia tiene hasta el momento la siguiente cantidad que usted verá en pantalla, gracias a la producción. Tenemos 29.141 casos registrados, de los cuales tiene activos 12.220. Para un total de 16.223 recuperados, pero se lamenta 698 muertes. Panamá es el segundo país totalmente afectado por la pandemia y que sigue teniendo, pues durante estos cuatro meses casi ya de la pandemia, el segundo lugar de casos que es triste y preocupante. 29.037 casos, dentro de los cuales continúan activos 13.673, se han recuperado 14.800. Acá la ventaja es que más del 50%, gracias a Dios, ha ganado la batalla contra el COVID-19, pero se lamenta también 564 muertes. Guatemala, ojo con esto, Guatemala está en la tercera posición en la región centroamericana y el Caribe, cuarta posición a nivel latinoamericano. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los casos siguientes, 15.619 en total, activos 12.045, recuperados 2.949, pero el número de muertes crece cada día, 625 han perdido la vida. Y Belice, mire usted, me voy a ir hasta Belice, ¿sabe por qué? Porque Belice, de los 23 casos activos que tuvo durante la pandemia, mantiene solo cuatro hasta el momento y los cuatro han sido pues importados, 17 recuperados y dos fallecidos. Belice, a comparación de los demás países de la región, tiene un menor número de población, por esa razón el impacto y el efecto de la pandemia es similar al número de población, es decir, Belice no superan ni los 500 mil habitantes, mientras que los demás países, estamos hablando, superan 20, 23, 24 millones de habitantes. ¿Qué le parece si me acompaña nuestro primer reporte del tránsito, para ver cómo están las principales rutas de la ciudad capital? Es muy importante que tomen consideración que esta mañana el panorama climático pues se ve bastante diferente a lo que hemos podido observar en días anteriores, sin embargo, son las 6 de la mañana con 11 minutos, esperemos entonces que conforme transcurran los minutos, pues vaya variando un poco, pero es importante que lo tomen en cuenta, ya que esto pues también tiene cierta implicación en el tránsito. Recordemos que este día pues hay también menor cantidad de vehículos circulando, pero vamos entonces a las principales rutas para que usted pueda observar ese panorama, lo tome en cuenta si va a salir de casa, y recuerde que es muy importante que usted se pueda organizar, designar a una persona que va a salir de casa y que sea la responsable de hacer las diligencias. Vean nada más lo que tenemos en pantalla. Esta cámara nos está brindando ya datos importantes acerca de cómo se encuentra este punto en específico. Recuerde que estamos observando las principales calles y avenidas de la ciudad capital, pero acá prácticamente estamos viendo un embudo. Esto lo que nos demuestra es ese congestionamiento que de manera sumamente extraña se está formando en este punto y llama mucho la atención. Primero, por la cantidad de vehículos que ya se están aglomerando en el lugar. Segundo, generalmente hemos venido observando en la panorámica cuando hacemos el reporte del tránsito y se lo presentamos a usted. Tercero, pues habría que observar por qué prácticamente los vehículos han quedado completamente varados. Es importante que usted tome en consideración cada uno de los puntos para que usted sepa en dónde transitar. Acá lo que llama la atención es precisamente la cantidad de vehículos que han quedado varados. Vea cómo esto está implicando también cierta dificultad para movilizarse a los vehículos que van en la ruta contraria. Hay que tomar mucho en cuenta. Vamos a monitorear qué es lo que está pasando aquí. Si tan solo es cuestión de un alto, pero pareciera incluso que demora más debido a las luces de emergencia que han sido colocadas por diversos conductores de vehículos. Usted lo puede ver. Por favor, tome esto en consideración. Tome todas sus precauciones porque esta cámara nos está demostrando que aquí hay que tener, pues no solo en este punto, sino en todos los lugares, al momento de salir de casa, pues mucha paciencia, pero sobre todo mucha precaución. Vea cómo es que avanzan, pero realmente lo están haciendo de manera sumamente lenta, como que si algo hubiera sucedido en este lugar. Lo vamos a monitorear y por supuesto le vamos a dar a usted más datos para que lo pueda tomar en cuenta. Esto es parte de lo que nos muestran las cámaras de la Policía Municipal de Tránsito, las cuales están completamente en directo y nos trasladan entonces cómo es que podemos observar el panorama esta mañana. Tan solo son las seis de la mañana con 14 minutos y ya tenemos novedades como esta en donde vemos que hay bastante tránsito. Les recuerdo, esta es la Calzada San Juan, uno de los puntos más transitados de la ciudad capital y que hoy definitivamente, en este inicio del primer reporte del tránsito, nos sorprende. Vea, por favor, tome en cuenta algo muy importante y es que observábamos en la cámara que un vehículo estaba virando hacia el lado izquierdo en un viraje que no estaba permitido en ese momento. Esas son las actitudes donde se ve definitivamente la falta de la educación vial y hay que tener mucho cuidado. Por favor, este tipo de actitudes por llegar más temprano, por querer ahorrarse unos minutos, generan incidentes de tránsito que pueden llegar a ser lamentables y es lo que no queremos que se genere y sobre todo cuando estamos iniciando la jornada de un día más. Feliz viernes para todos ustedes. Recuerde que la actitud es sumamente importante y sobre todo también tomar en consideración que usted va a salir de casa pues se pueda organizar muy bien para que de esta manera usted vaya directamente a los puntos a donde tiene que desarrollar actividades y no divague en diferentes lugares. Recuerde que ya Vinicio Fuentes nos presentaba cada una de esas nuevas disposiciones en donde usted debe recordar también que es importante sobre todo quedarse en casa pero también organizarse muy bien si debe salir. Estamos ahora en la calle Martí en donde vemos completamente diferente el panorama. Acá pues definitivamente el semáforo ya ha marcado un alto para los vehículos que están circulando en este sector pero sí una variación bastante diferente entre lo que observábamos antes en la calzada San Juan y ahora en la calle Martí. Esto es algo que debe tomar en consideración pero también las autoridades han reiterado mucho que el hecho de que haya poca circulación vehicular me refiero a la cantidad de vehículos en cada una de las vías también es un llamado a la atención para no exceder la velocidad porque lamentablemente se han registrado incidentes de tránsito por personas que exceden la velocidad. Estamos ubicados en el periférico Roosevelt esto es dirección oriente vea este panorama en donde ya vemos que muy muy pocos vehículos circulando en este sector y acá además usted puede observar lo que le decía muy bien ese paisaje ese panorama de esta mañana donde está bastante nublado esperemos que en el transcurso del día pues nos sorprenda un poquito el sol pero mientras tanto pues usted puede ver que la mañana es bastante fría así es que abríguese muy bien yo le quiero invitar a que se tome un cafecito y que por supuesto sonría porque su actitud es muy importante cada día en cada una de las actividades que usted desarrolla nos vamos ahora a cuatro caminos acá recuerde que convergen muchísimos puntos y es importante que tome en cuenta la circulación vehicular en este punto además de ello bueno primero que en este momento no hay tanta carga vehicular pero segundo generalmente el carril que más se utiliza siempre se lo recuerdo pero es importante tomarlo en cuenta es el que está conectando de ingreso zona 17 zona 18 ruta al atlántico para ir a zona 5 para ir también a Boulevard Austriaco a Lourdes en fin muchos puntos convergen acá pero usted lo debe observar tomar en cuenta que en este momento está fluyendo bastante bien ya nos acercamos al fin de semana y este día tiende a ver un poquito más de movimiento sobre todo porque con la disposición presidencial recuerde que el día domingo no está permitida la circulación absolutamente a nadie tenemos que quedarnos en casa obedientes entonces muchas personas deciden abastecerse este día prepararse para este fin de semana así es que también este es un punto importante a tomar en consideración nos vamos ahora a la calzada Tarnacio acá estamos en la 35 calle esta es la zona 12 vea como también varía un poco la actividad este momento realmente de todas las cámaras que hemos podido observar completamente en directo la que más ha demostrado movimiento fue la primera que fue la de la calzada San Juan y podríamos mencionar que le sigue esta de la calzada Tarnacio en donde vemos que ya hay mayor movimiento recuerde que este recorrido es por las principales calles y avenidas para que usted pueda observar como está el panorama y entonces ya decidir si sale en este momento se espera unos minutitos aunque es importante también que pueda organizarse poder trasladarse a donde usted necesita durante la mañana para que ya en el transcurso de la tarde usted pueda organizarse permanecer en casa y así estar tranquilo que a la hora en donde ya inicia el toque de queda pues usted ya está en casa como debe ser nos vamos a ir a otro de los puntos entonces recuerde si hay alguna novedad alguna situación que se genera donde usted se encuentra esta mañana nos puede enviar fotografía o video en donde nos comente nos comparta que es lo que está sucediendo 5534 861 nuestro número de whatsapp lo tiene en su pantalla anótelo y compártanos esas fotografías esos videos de las novedades que se generan donde usted se encuentra esta mañana nosotros lo verificamos y por supuesto lo presentamos durante esta emisión de noticias no está habilitado para llamadas únicamente para mensajes por whatsapp 5534 861 tome en cuenta hablando ya directamente de la cámara que tenemos en pantalla que de repente podría dejarse ver alguna lluvia y es también algo que impacta en el tránsito entonces mejor estamos tomando en consideración esto y todas las novedades para que no le vayan a sorprender en la vía pública pero bueno esto es parte del primer reporte del tránsito más adelante le tendremos más datos para que veamos cómo va evolucionando el mismo pero hay información que se genera de última hora así es que vamos inmediatamente contigo Vinicio Fuentes adelante en estos momentos información de último minuto en la zona 18 en la colonia Atlántida se reporta un accidente de tránsito un camión repartidor ha volcado en este lugar tenemos información al respecto usted está viendo va a ver en estos momentos ya las imágenes correspondientes al accidente de tránsito que se ha registrado ahí hay largas filas de vehículos de ambos sentidos así que por favor mucha precaución nos están informando de que si fue grave este accidente de tránsito aparentemente quedó un vehículo también prácticamente aplastado indican acá el conductor de un vehículo particular falleció esa información que nos están trasladando de último minuto así que nosotros ya tenemos este informe estas imágenes que usted está viendo en estos momentos se las agradecemos a las personas que a través de nuestra plataforma de WhatsApp nos la están enviando en estos momentos al 55 34 80 61 pero aparte de ello ya tenemos información con Amílcar Montejo quien nos va a ampliar detalles acerca de este accidente este aparatoso accidente en donde aparentemente hay una persona fallecida a continuación los detalles con Amílcar Montejo bienvenido a Noticias Buenos días la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le informa sobre un grave percance vial que ocurrió en la séptima calle 15 de la colonia La Barrera zona 18 tenemos un camión volcado sobre dicho tramo que le lleva de manera directa hacia la colonia de Limón Santa Elena o diagonal 25 también le comunica de manera directa hacia el puente Lomas del Norte o el puente de Mariscal Zavala de acuerdo al informe preliminar no hay personas lesionadas pero algunas llamadas han indicado que hay una motocicleta debajo de dicho camión una situación que será verificada en algunos minutos por favor manténgase atento alerta y pendiente para evitar cualquier inconveniente en ese sector nosotros somos la PMT de Guatemala en todo aparentemente ya tenemos la información que una persona ha fallecido ha fallecido en este lugar esos son los reportes que nos dan a conocer los cuerpos de socorro según también nos indican ya hay unidades presentes de los bomberos municipales tal y como usted lo puede observar al final de la imagen además de la misma Policía Nacional Civil así como la Policía Municipal de Tránsito el reporte que nos brinda Amilcar Montejo acá también tenemos que resaltar hay una persona fallecida como habíamos indicado pero además de ello el congestionamiento es complicado en ese sector así que tómenlo muy en cuenta es información que le estamos trasladando de último minuto así que es lo que está ocurriendo en la zona 18 estas colonias que ya mencionaba Amilcar Montejo bueno continuamos con más información que lamentable esta situación estaremos ampliando como decía Vinicio el detalle de esta persona que lamentablemente perdió la vida en el momento de ese aparatoso accidente pero también existe otras pues noticias lamentables como esta hablamos de la violencia extrema mire hasta donde ha llegado la delincuencia en tiempos de pandemia de nuevo volvemos a vivir el terror el horror prácticamente de estos criminales de desmembrar el cuerpo de una persona criminales desmembraron a su víctima y abandonaron las partes humanas en la 14 avenida 19 calle barrio Colombia en la zona 18 el accidente que usted vio fue en la plantilla zona 18 y esta persona localizada las partes de una persona desmembrada es también en la zona 18 y es por eso que se ha pues efectuado un patrullaje extenso en este momento por parte de las autoridades esto es en la 14 avenida 19 calle del barrio Colombia en la zona 18 bomberos en este caso el cuerpo de bomberos voluntarios estuvo presente en el lugar para poder determinar el hallazgo el macabro hallazgo que vecinos denunciaron rápidamente a la línea telefónica está en desarrollo esta noticia está a la espera del ministerio público se tiene que realizar un peritaje muy minucioso en esta área mire vuelven los criminales a lanzar mensajes directos una persona desmembrada se desconoce el sexo y identificación hasta el momento hay que esperar a que lleguen las autoridades para poder ya realizar todo el peritaje correspondiente y recabar todos los indicios necesarios para la investigación que pues conlleva esta clase de procedimientos y esperar que esto no quede impune pero así es como criminales de nuevo lanzan cadáver desmembrado como un mensaje directo hacia algunas pandillas rivales es increíble que esta situación se siga dando en Guatemala a pesar de la situación de la pandemia es preciso informarte de fuentes confiables y oficiales debido a que la información falsa que circula en las redes sociales no ayuda a controlar la pandemia ahora sí niños a romper la piñata porque tu celebración es pura diversión si festejas con dulce sani dulce sani el puro sabor de la diversión distribuye de recorporación en perro max le fabricamos de inmediato sus techos y costaneras a su medida al centímetro exacto sin costo adicional ahorre tiempo y dinero evitando cortes traslates y desperdicios solo en perro max número uno en hierro y techos con cerelac prepárale a tu peque un batido al día para más aventuras con el delicioso sabor y nutrientes para llenar de energía el día a día de tus hijos para saber más ingresa a comienzosano vida sana.com por primera vez en Guatemala un shampoo un familiar de verdad que también es para ellos de Banar un shampoo que repara hidrata y es para toda la familia coco queratina Banar cabello seco enredado maltratado y dañado la fórmula de coco queratina Banar repara intensivamente hidrata dejando el cabello brilloso y no grasoso quien más quiere un solo shampoo tamaño familiar a tan solo 30 con 90 quetzales nuevo coco queratina Banar un shampoo familiar de verdad existen diferentes categorías de café por eso café elbetia te da uno para cada ocasión y gusto disfrútalo como quieras elige el tuyo el mejor sabor y aroma en una sola taza desde que tengo diabetes mi vida cambió mi médico me recomendó ejercicio una dieta saludable y glucerna para cuidar mi nutrición ayudando a mantener estables mis niveles de azúcar con glucerna sigue siendo tú no puedes seguir así Manuel tienes una relación tóxica que no te dejan ni respirar ya sé pero esta gripe no quiere dejarme por eso estamos aquí dale next y alivia rápidamente los síntomas de la gripe dale next a tu relación tóxica con la gripe así son las nuevas toallitas con agua micelar cicatrición sus micelas actúan al instante como imanes capturando todas las impurezas la grasa y los rastros de maquillaje nuevas toallitas con agua micelar cicatrición ¿qué tal vos Nito? Tillo primero guarde la distancia y segundo Tillo ¿quién anda haciendo en la calle? vos Nito es que ya me desesperé hombre en la tele me dicen que no salga mi mujer no me quiere en la casa y la policía no lo quiere en la calle por eso digo Nito mejor me voy para la casa todos los domingos a las 8.30 de la noche moralejas por canal 7 recuerde siempre usar su mascarilla te proteges vos y me protejo yo hablemos ahora de estas reuniones que se han hecho durante el tiempo de pandemia resulta que en Jutiapa se detuvo a un grupo de personas que irrespetó las restricciones dictaminadas por el gobierno para poder detener la propagación del virus en nuestro país mediante varias denuncias agentes de la policía nacional civil y peritos del ministerio público realizaron dos allanamientos en el departamento de Jutiapa los cuales dieron resultados positivos con la captura de 10 personas quienes bebían licor en horario del toque de queda dentro de un club nocturno además se decomisó sustancias ilícitas que serían utilizadas por las personas que asistieron a la fiesta ilícita 10 personas fueron capturadas se les incautó droga dinero en efectivo además de ello violentaban lo que es el toque de queda ocho hombres y dos mujeres fueron capturadas luego que personal de la división especializada en investigación criminal en coordinación con fiscales del ministerio público realizaran dos allanamientos en las colonias Arriaza y la democracia en el departamento de Escuintla a estas personas se les incautó cocaína marihuana y dinero en efectivo los detenidos fueron identificados como Wilber Rodolfo Ávila Henry Steven Florian Sarceño Jevis Orlando Florian Sarceño Jorge Mario Ramírez y Ramírez Bielman Rocael Aroche López Néstor Estuardo Ramírez Tejada Johnny Obdulio Corado Samayoa Leslie Rocío Olivares González y María Fernanda Olivares Boteo estas personas violaban las disposiciones gubernamentales ingerían bebidas alcohólicas en un club nocturno que funcionaba en el horario establecido como el toque de queda durante las diligencias practicadas nuestros investigadores localizaron 10 libras de marihuana medio kilo y 5 colmillos con cocaína además de dinero en efectivo 2.460 quetzales se localizó un teléfono celular el cual será analizado nuestros agentes en coordinación con fiscales del ministerio público proceden a la incautación de la droga el dinero y el teléfono celular y las personas de manera inmediata son trasladadas al juzgado correspondiente para ser puestas a disposición de los tribunales de justicia la denuncia es vital y fundamental para poder contrarrestar la delincuencia en el país de hecho gracias a la denuncia las autoridades de la policía nacional civil lograron capturar a dos motoladrones que operaban en el centro histórico en la zona 1 Luis Felipe Samayoa Gil de 20 años y Brian Aníbal Villacrán Dávila de 18 fueron capturados luego de una persecución en pleno centro histórico los lobos grill de la policía nacional civil coparon a los dos hombres luego de que varias personas denunciaron que se encontraban asaltando por el sector 16 calle y octava avenida una rápida intervención por parte de la policía nacional civil para la detención de unos presuntos asaltantes a bordo de motocicletas la rápida intervención por parte de la policía nacional civil logró la detención de dos individuos uno de 18 años y otro de 20 ellos son el señor Dávila y el señor Villagrán quienes fueron capturados inmediatamente luego de ser denunciados por los vecinos es el grupo de reacción inmediata lobos de la policía nacional civil que ha permitido la detención de estos individuos específicamente en el sector de la zona 1 capitalina los dos antisociales fueron puestos a disposición de las autoridades en la torre de tribunales en conjunto con el revólver la motocicleta sin placas y otras posesiones que llevaban consigo bueno y pasando a otra información varias plantaciones de hoja de coca y un narco laboratorio fueron localizados en el departamento de Izabal por cierto las autoridades del ejército de Guatemala y el ministerio público continúan trabajando en este lugar autoridades del ministerio de la defensa nacional dieron a conocer que este jueves se localizaron las primeras tres plantaciones de hojas de coca en lo que va de este año según indicaron también se localizó un laboratorio en el que supuestamente procesaban droga en el caso de este recinto y dos de las tres plantaciones se encuentran ubicados en el departamento de Izabal mientras tanto la tercera plantación está entre los límites de este departamento y Altavera Paz han sido localizadas ya tres plantaciones de arbustos de hoja de coca que se encuentran distribuidas en un espacio que fácilmente excede las 12 manzanas de terreno dentro de estas plantaciones también se ha localizado un laboratorio con presuntos precursores y utensilios que podrían ser utilizados para procesar la droga en lo que va del año esta es la primera plantación de este tipo que se localiza sin embargo en más operaciones en contra del crimen organizado transnacional manifestado como narcotráfico se han destruido más de 2.500 matas de marihuana y se han asegurado más de 4.000 paquetes de cocaína según registros del ejército de Guatemala durante el año 2019 se encontraron cerca de 1.5 millones de arbustos de coca además se localizaron cuatro narcolaboratorios ante la adversidad del terremoto de 1976 Guatemala salió adelante cuando el huracán Mitch azotó Guatemala en 1998 juntos salimos adelante cuando la tormenta agata y la furia del volcán de Pacaya nos derribó en el 2010 unidos salimos adelante cuando el volcán de fuego azotó con todo su poder el territorio en el 2018 como hermanos salimos adelante juntos hemos demostrado que somos un pueblo sin igual que lucha que se une que se informa y una vez más Guatemala saldremos adelante Noticiete el noticiero de los guatemaltecos una deshidratación por terrea o vómito no da espera por eso yo recomiendo Pedialite 60 rehidratación rápida y efectiva por algo tiene más de 50 años rehidratando a niños y adultos mi pelo me da la confianza para brillar mi pelo no se enreda yo tampoco mi pelo suave en todo momento descubre la colección Head & Shoulders hidratación aceite de coco para un cabello hasta 100% libre de caspa e hidratado desde la raíz confianza para llevar tu cabeza en alto potencia el poder de tu shampoo Head & Shoulders con su primera crema para peinar que ayuda a protegerte de la caspa y dile chao al frizz ahora en Dominos Pizza tenemos todas las pizzas de especialidad a 60 quetzales cada una todos los días pedí tus pizzas favoritas llamando al 1730 en dominos.com.gt Regenera tu corazón Mejora la circulación sanguínea Estimula el sistema inmune Cuida tu salud con una ampolla al día de Arginina Forte Aminoácido Inmunonutriente Hoy es tiempo de apoyarnos de seguir adelante es momento de cuidarnos y cuidar por esos seres que tanto amamos como un día ellos cuidaron de nosotros porque unidos saldremos adelante como un gran país y volveremos a ver esa luz resplandeciente juntos como una gran familia cuidarte es ideal Comida sana toda la semana ¿Qué prefieres? ¿Remedios incómodos o Nixon? ¿Sabías que las hemorroides son tan comunes como una gripe? Sí Las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas Mejor trátalas La mayoría prefiere Nixon que son tabletas masticables Nixon El tratamiento para hemorroides líder en Centroamérica Comienza ya Bailar no es tan fácil Aquí vinimos a ganar Me dice tienes que bajar y yo adiós ¿Por qué yo no puedo? El avance requiere esfuerzo Recibió un impacto de bala un disparo en una pierna Mi hija no me quería Te lo dije desde el principio terminar los pasos Eso puede quitarte puntos Hoy se define todo Mira quién baila Tu programa Los sábados y domingos aquí en Televisquete No vas a tener novias a que hagas algo productivo Y mucho menos con Te estás excediendo en los límites que no te corresponden Porque sé que doña Blanca no es un objeto Tu mujer nos está faltando al respeto Ya no puedes vivir aquí No puede ser que hayas sido canciono ¿En qué puedo ayudar a ti? Quiero ser mamá Mi marido tiene familia De lunes a viernes aquí en Televisite Quédate en casa Bueno, hace un momento hablábamos de macabros hallazgos En Chimaltenango, por ejemplo una mujer fue asesinada y pues abandonada en Matorrales Entre un área boscosa a la orilla del camino que conduce a la aldea Pachay Las Lomas en San Martín Gilutepeque Chimaltenango fue encontrado el cadáver de una mujer Agricultores que hicieron el hallazgo comentaron que el cuerpo fue localizado como a las 10 de la mañana del jueves El cadáver se encontraba boca abajo y presentaba distintas señales de violencia Para nosotros es preocupante porque son casos que pasan y lamentablemente a veces algunos vecinos de otra comunidad piensan que que esto se da por los vecinos de acá y no es así pues estos son casos que pasan que se da en otros lados y lo vienen a dejar por aquí Si por eso preocupa a los vecinos y más que es una mujer Así es Entonces quiero aunque no para nuestros vecinos si es preocupante porque nosotros no tenemos ese nunca hemos visto esos casos aquí pues en nuestra comunidad entonces si preocupa Esto ocurrió hoy en la mañana ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que oyeron ustedes? ¿Cómo fue el hallazgo? Pues la verdad es que como yo como alcalde comunitario me avisaron como las 10 de la mañana pero esto pues yo no sé ¿Supuestamente la vinieron a tirar aquí ahorita en la mañana? Sí, la verdad que la vinieron a tirar porque esto no estaba acá pero por ahí parece yo no sé pero alguna persona se dio cuenta pero eso como andaba de paso entonces ¿Se dio cuenta que un vehículo se acercó a este lugar? Un vehículo lo vino a tirar entonces ese vecino o esa persona fue que nos avisaron nos avisaron nosotros Bueno y en uno de los municipios de Altavera Paz una vivienda fue consumida por un repentino incendio el cual se expandió rápidamente Bomberos municipales departamentales de Chamelco y vecinos trabajaron durante varias horas para sofocar un incendio estructural en una vivienda del barrio Santo Domingo del municipio de San Juan Chamelco del departamento de Altavera Paz propiedad de Baltasar Chalcuc de 57 años de edad para controlar el fuego se utilizó más de 2000 galones de agua con la unidad contra incendio BD-25 y la unidad RD-5 según el propietario estima las pérdidas en más de medio millón de quesales en el inmueble funcionaba una radio local en donde también se quemaron todos los aparatos de dicha emisora hasta el momento se ignoran cómo se originó el siniestro en el lugar sin embargo el caso es investigado por las autoridades correspondientes y establece realmente las causas al parecer el operador de dicha radio se encontraba de turno cuando sucedió el incidente sufriendo quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo trasladado de manera inmediata por los cuerpos de socorro a un centro asistencial para aseguración en donde quedó internado identificado como Marlon Daniel Sholchok de 16 años de edad desde Alta Verapaz reportó Walter Mas bueno y cuando hablamos de accidentes de tránsito tenemos que pues mencionarle también este accidente entre motociclistas que dejó lamentablemente una persona fallecida y una más herida una persona fallecida y dos heridas dejó como saldo un percance vial protagonizado por dos motocicletas en carretera al Atlántico kilómetro 86 jurisdicción del municipio de San Agustín a Casaguastlán en el departamento del Progreso informar bomberos municipales departamentales de estación El Rancho bomberos municipales departamentales a bordo de la unidad RD11 se dirigieron al kilómetro 86 el impacto de dos motocicletas deja como saldo una persona fallecida y se traslada a dos personas una de ellas en estado delicado con trauma en la pierna izquierda y trauma cerrado de tórax la otra posible con laceraciones en varias partes del cuerpo ambas personas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya así mismo una persona fallecida en el lugar identificada por su progenitora Jorge Mario Juárez Reyes de 18 años originario de la Cidra San Agustín a Casaguastlán conducida la motocicleta Honda Placas M518CBH los nombres de las personas heridas trasladadas por personal de bomberos municipales departamentales son Gerson Vázquez Reyes de 26 años originario de San Agustín a Casaguastlán conductor de la motocicleta Suzuki azul negro Flacas 433GKD le acompañaba a una segunda persona identificada con el nombre de Sergio González de 32 años originario de San Agustín a Casaguastlán ambos trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya Bueno y pasando a otra información en la carretera que conduce al Pacífico se registró un deslave el cual fue ocasionado por las fuertes lluvias de las últimas horas tenemos el reporte a continuación Por la sobresaturación de suelos por las lluvias se registró un deslave en el kilómetro 35 de la ruta al Pacífico entre Amatitlán y Palin Escuintla durante este jueves se realizaron labores de limpieza entre los kilómetros 34 al 37 y se prevé que para este viernes el tránsito por el sector ya sea regular Las lluvias también han generado otros percances en carreteras en las últimas horas En las últimas 48 horas han atendido un total de 8 percances viales que han dejado a dos personas heridas gracias a Dios no se reportan personas fallecidas pero sí se ha trabajado arduamente en las diferentes rutas del país de hecho hoy por la mañana allá van dos percances viales uno en el kilómetro 107 de la ruta al Atlántico que se trató de la colisión de dos vehículos del transporte pesado un tráiler volcado en lo que es la Cito Sarco 180 en el kilómetro 195 de la ruta que comunica a Retauleu con el área de Quetzaltenán Bueno, tenemos información de los allanamientos que están en desarrollo en estos momentos por parte de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público bajo una investigación que ahora está dando resultados hablamos específicamente de operativos ya en desarrollo la Policía Nacional Civil realiza en coordinación con el Ministerio Público seis diligencias seis allanamientos en combate a las extorsiones en distintos puntos del Departamento de Guatemala estos están en desarrollo se tienen órdenes de captura y se pretende pues de esta manera neutralizar a los puntos de extorsión hacia comerciantes y tenderos en este mismo sector cualquier información estaremos ampliándola en breves momentos cuando ya esté esto más claro ahora que está en desarrollo cuando ya tengan las primeras capturas abastezca su hogar con insumos indispensables y verifique bien cuál es el tiempo de vida de cada uno de ellos esto con el fin de hacer compras regularmente y evitar aglomeraciones totalmente innecesarias no salgas sin mascarilla lavate las manos con agua y jabón cada vez que puedas mantener la distancia con los demás cuenta no te toques la cara enseñemosle a los más chiquitos también todo lo que haces cuenta el amor por tu pelo solo dura unas horas que eso no te pase nunca más con Pantene amalo todo el día nuevas cremas para peinar de Pantene dejan tu pelo súper definido y sin frizz y su aroma dura todo el día nuevas cremas para peinar de Pantene Mami no alcanzo a ver ¿por qué no estará creciendo como los demás? si tu hijo deja comida en el plato dale PDA Sure ahora con su fórmula mejorada y menos azúcar que contiene 5 grupos de nutrientes que apoyan su crecimiento con resultados visibles a partir de 8 semanas con PDA Sure ayuda al va a llegar más alto prueba el nuevo café Elbetia instantáneo disponible en 2 variedades encuéntralo en tu supermercado favorito café Elbetia el mejor sabor y aroma en una sola taza esto es Caspa descamaciones irritación enrojecimiento piel muerta del cuero cabelludo la Caspa es una enfermedad no se cura con un shampoo de belleza Medicasp es el alivio para la Caspa que solo lo encuentras en la farmacia ataca el hongo alivia la comezón y el ardor tengo Caspa voy a la farmacia y pido Medicasp nueva Coicoeche efecto anticelulitis potenciada con extractos cítricos y cafeína actúa reduciendo visiblemente la celulitis eficacia en 4 semanas Coicoechea chapín hoy más que nunca quédate en casa la poca costumbre de estar tanto tiempo juntos nos hace perder la calma con facilidad es mejor darse la vuelta haz otra cosa para no ofender sin desear la cuarentena es más fácil si trabajamos juntos no hay que subestimar al coronavirus sigamos instrucciones al pie de la letra y quédate en casa vivimos tiempos difíciles pero su esfuerzo ha sido clave para no detener la enseñanza por ello maestros el pueblo de Guatemala les da mil gracias por su adaptación y entrega en domingo nuestros invitados son los argento te das cuenta que no le llega el agua al tanque a tu mujer una familia que nos enseña que los problemas tenemos que dar la imagen de humilde monito se resuelven en casa es una verdad muy verdadera y con el mejor humor se la quieren no me importa se la lleven con un moño de regalo casados con hijos domingos a las 13 horas que está muy complicado pues también se recomienda que se mantengan dentro de los hogares desde muy temprano le informamos acerca de un fuerte accidente de tránsito en la zona 18 es importante que usted esté actualizado al respecto si tiene que transitar en los próximos minutos en este lugar pero es Amilcar Montejo quien nos envía el siguiente reporte adelante Amilcar durante esta jornada de viernes la policía municipal de tránsito de Ciudad de Guatemala le desea muy buenos días le reporta un grave percance vial ocurrido en la séptima calle 15 avenida en la colonia La Barrera zona 18 allí un camión derrapó fue a colisionar contra varios postes de energía eléctrica y de videocámaras el camión al derrapar dejó atrapado al conductor dentro de la cabina quien viajaba en forma solitaria y los bomberos municipales ya accionan para su traslado hacia un centro asistencial debajo de dicho camión hay una motocicleta y otra destruida en la parte externa ambos conductores de las motocicletas están haciendo la solicitud los reclamos necesarios por los daños provocados por lo que se estima que haya otra persona lesionada o fallecida en el lugar en todo caso manténgase pendiente y alerta nosotros somos la PMT Guatemala en todo bueno muchas gracias a Milcar Montejo por brindarnos esta actualización informativa es importante que usted lo tome muy en cuenta porque seguramente van a pasar varios minutos para que puedan retirar este pesado vehículo así es que la movilización en este sector de la zona 18 es bastante complicada vamos ahora con Axel Cardona que nos tiene más información llegó el viernes llegó la determinación de placas número par para circular cómo está el tráfico vehicular ya lo vimos en la ciudad capital pero también Villanueva la vía Lowe todo esto nos interesa cómo está también hacia la ruta al pacífico Enrique Bedo nos comenta adelante buenos días amigos del noticiete tengan el mejor de los días la policía municipal de tránsito de Villanueva les informa cómo están las novedades en la circulación del tránsito en esta mañana de viernes donde la disminución de los vehículos es bastante considerable recuerde que tenemos restricciones impuestas por nuestras autoridades y esto hace que la circulación del tránsito sea bastante moderada a esta hora de la mañana les comentamos que la acumulación vehicular si quiere ingresar a la calzada Aguilar Batres se encuentra por la 46 calle lo que no nos está generando ningún tipo de inconvenientes en la movilidad de los vehículos tanto de la CA9 como del sector de la Cuesta de Vialobos la cual se encuentra fluyendo sin ningún inconveniente y no tiene ningún obstáculo asimismo les comentamos que la conexión del Búcaro al Sengma tiene una movilidad de tránsito bastante aceptable se ha hecho un carril reversible el cual ha bastado para que todas las personas que circulan por ese sector se puedan movilizar sin ningún inconveniente desde la zona 5 pasando por el sector del Búcaro vía Lobos y el Boulevard del Sengma hasta incorporarse a lo que es la calzada Aguilar Batres asimismo les comentamos que en el sector del Frutal la circulación del tránsito es bastante buena a esta hora de la mañana se han realizado únicamente dos carriles reversibles lo que nos ha permitido que la movilidad de los vehículos se disperse a sectores como el Búcaro Prado de Villarmosa y Ciudad Real respectivamente en el sector de Ciudad Real se ha hecho un carril triple el cual también ha bastado para que la movilidad del tránsito se encuentre bastante moderada a esta hora de la mañana se trabaja el carril reversible que conecta a la salida de la calle Corona hasta el Irtra de la Petapa y recuerde que todos estos movimientos que hacemos en el sector del Frutal y Ciudad Real son en conjunto con la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala y de San Miguel Petapa respectivamente en el centro de Villanueva la circulación del tránsito es bastante buena nuestros agentes de la Policía Municipal de Tránsito se encuentran en puntos estratégicos para poder velar por la circulación y movilidad de los vehículos sin ningún inconveniente hemos monitoreado el sector de Bárcenas hasta lo que es la cuesta del Sope el límite con mil pas altas y no tenemos ningún inconveniente en la movilización del tránsito a esta hora de la mañana sectores como San José y Villanueva no presentan ningún tipo de problema para los vecinos que quieran circular por este sector ya que como les repetimos la movilización del tránsito en esta mañana es bastante leve les recordamos que el día de hoy únicamente circulan las placas pares por lo que nuestros operativos de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva continuarán en diferentes puntos del municipio para velar por el cumplimiento de estas normas recuerde que nuestro alcalde Javier Gramajo nos ha pedido el apoyo incondicional a las instituciones de gobierno para velar por el cumplimiento de estas normas y asimismo velar por la salud de todos los guatemaltecos en la propagación del coronavirus recuerde que los casos están en aumento y queremos resguardar la salud de cada uno de los vianómanos asimismo les recordamos de que estamos al pendiente de que los mercados y supermercados no nos vayan a generar ningún tipo de inconveniente entre el día de hoy y mañana ya que esperamos una movilización masiva de vecinos debido al toque de queda que habrá el día domingo por lo que estaremos al pendiente de cada uno de estos sectores para verificar que no haya ningún inconveniente en la circulación del tránsito si usted va a visitar alguno de los mercados o supermercados recuerde guardar la distancia utilizar su mascarilla y guardar los protocolos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus esta es la información que les tenemos recuerde en la municipalidad de Villanueva somos gente de trabajo les deseamos lo mejor en esta mañana de viernes y continuamos con más acá en Noticiete procura estar en tu casa por lo menos 30 minutos antes del toque de queda diario evita complicaciones legales que pueden salirte muy costosas pues para mí amor amor no existe verdad la verdad aquí como dijo ahí sí que cada quien jala por su lugar es raro quien le tiende la mano a uno yo ahí sí que yo tengo que ver de qué manera yo mantengo mis hijos tal vez acarreando leña vendiendo leña para ir manteniendo mis niños el verdadero amor es simplemente el amor de sus hijos hacia uno es el amor más fiel y más sincero que uno tiene mamá protégelos y llévalos a una aventura bajo el mar con un nido llévate una mochila con tu pack promocional ahora sí niños a romper la piñata porque tu celebración es pura diversión y festejas con dulce zani dulce zani el puro sabor de la diversión distribuye en este duro momento donde todo nos cuesta más queremos que la energía te cueste menos con el apoyo del gobierno el INDE amplió temporalmente el aporte social pagando una parte de la factura de energía eléctrica por más de 148 millones de quetzales mensuales beneficiando a más de 13 millones de guatemaltecos en 2.8 millones de hogares para que el esfuerzo el trabajo la unión y los sueños no se apaguen INDE gobierno de guatemala es momento de romper la receta con tus sopas de pollo magui que están hechas con los ingredientes naturales que te gustan y hacen más ricas tus comidas porque hacer las cosas a tu manera es romper la receta llevo muchos días sintiéndome mal me duele aquí tienes inflamación espasmos gases dolor en el bajo vientre distensión abdominal eso es colitis y es muy importante aprender a reconocerla y atenderla desde los primeros síntomas no te confundas coge 5 alivia los síntomas de la colitis descubre el poder de asepsia que es el arma secreta para una limpieza profunda e intensa de triple acción asepsia es limpieza profunda cada historia humana con todos sus matices te juro que a veces no entiendo a esta niña me siento muy se puede definir con un dicho quien tiene boca se equivoca Diana tiene gonorrea sí ¿qué? ¿qué voy a hacer amiga? esto es lo peor que me ha pasado ¿con qué dicho se identifica tu historia? lunes a viernes aquí en Televisiete Betty ¿quién te regaló todo esto? oh my god Betty eres una estrella y lo que te tengo que decir es importante Joaquín Betty en Nueva York últimas semanas aquí en Televisiete quédate en casa en este vuelo que aterrizó en horas de la tarde de este jueves vuelve a ser México uno de los países escenario de ataques directos a funcionarios públicos en este momento la noticia se ha generado por lo cual pues también las alertas se han intensificado por parte de las autoridades federales hablamos específicamente de un nuevo atentado en Ciudad de México relacionados a funcionarios por parte de grupos criminales hablamos de un atentado contra el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México quien no sufrió heridas graves afortunadamente que es el que usted tiene en pantalla porque rápidamente accionaron los guardaespaldas autoridades reportan que hay una persona fallecida y varios detenidos podrían ser los fallecidos delincuentes o parte de su seguridad personal la cual tenía el funcionario en ese momento que fue interceptado por criminales en esta principal vía en Ciudad de México hablando específicamente de atentados que van con tinte político según autoridades e investigaciones preliminares hasta el momento se está investigando pero por el momento se ha intensificado una investigación clara de donde pudo existir la causa o razón que este atentado se diera específicamente contra el secretario de la Seguridad Ciudadana de Ciudad de México esto pues ha encendido las alertas para la seguridad de funcionarios en México se ha reforzado la seguridad de los mismos funcionarios así lo ha dicho el presidente Manuel López Obrador en un pues Twitter personal en la cual pues ha solicitado redoblar la seguridad de funcionarios que están precisamente dirigidos a cumplir con la seguridad del país por lo cual no se descarta otro atentado más hasta el momento no se tiene una certeza de que pudo haber sido la causa del atentado contra el funcionario pero si se sabe que salió ileso de este ataque si hay fallecidos si hay heridos pero posiblemente sea parte de los delincuentes y también parte de la seguridad de los guardaespaldas que acompañaban al funcionario durante este atentado cuando se dirigía específicamente hacia la sede central de la seguridad ciudadana en México donde pues estaba ya elaborando planes a implementar durante la pandemia acero fácil acero antigo en línea presenta contigo en línea hacer los pagos recargas o consultas es cada vez más fácil desde cualquier lugar y dispositivo puede entrar a activo.com.ct y realizar mis gestiones para estar siempre conectado paga tú también tu factura móvil o residencial recargas de saldo o internet renueva o adquiere tu plan post pago y todas tus gestiones y consultas en el mismo lugar hacelo fácil hacelo en antigo en línea antigo realiza tus pagos recargas y consultas en antigo en línea antigo presentó en nirtra creemos en servir a guatemala en su desarrollo y hoy esa frase tiene un significado especial porque la mejor forma de servir a nuestro país es permaneciendo en casa encontremos tiempo de calidad en familia y que estos días valgan la pena confiamos que juntos saldremos adelante en nirtra creemos en el amor transformado en creatividad y servicio y en nuestra trayectoria de ir siempre hacia el futuro buscando el desafío de hacer felices a otros nirtra es felicidad el rasurado y el tiempo oscuras en tus axilas la línea de desodorantes aclarado natural de Nivea te protegen hasta por 48 horas y te ayudan a recuperar el tono de tu piel dejándola extra suave los expertos en aclarado Nivea ¿quieres resultados aún más increíbles? con el nuevo serum extra aclarante de Nivea resultados visibles en solo 7 días con Cerelac prepárale a tu peque un batido al día para más aventuras con el delicioso sabor y nutrientes para llenar de energía el día a día de tus hijos para saber más ingresa a comienzosanovidasana.com Vale la pena estar en casa hoy es tu responsabilidad y la mía el que nazca la esperanza día con día y pintar de alegría nuestra eterna primavera esta batalla es de todos hagamos fuerte esta nación Guate nos necesita hoy y siempre te acompaña Celco pintando de alegría Guatemala ya lo sabes Honda es tu mejor opción circula con agilidad sobre las alas de tu Honda si tienes que elegir entre par o impar que sea entre una Navi 2019 o una Navi 2020 sigues haciendo cuentas cuentas con opciones las mejores opciones de financiamiento Navi 2020 a 9,990 o aprovecha el precio de liquidación de Navi 2019 a 8,690 qué buena Honda que te subas a las alas de tu Honda lecciones de vida que nos deja el coronavirus todos somos vulnerables este virus afecta económicamente a todos gracias a muchos que permanecen en casa hay menos contaminación en el mundo si notas las uñas de tus pies más gruesas y de otro color puede ser unicomicosis muchos caen en el error de usar un antimicótico para la piel por eso lo mejor es un es un tratamiento que ataca los hongos de las uñas desde la primera aplicación su fórmula con bifonasol ayuda a recuperar de manera rápida y efectiva la dureza y coloración pregunta en tu farmacia por UNESIA el reparador de uñas UNESIA así son las nuevas toallitas con agua micelar cicatrición sus micelas actúan al instante como imanes capturando todas las impurezas la grasa y los rastros de maquillaje nuevas toallitas con agua micelar cicatrición este viernes pero no me cumples o te entrego a Navarro estense preparados porque vamos a hacer lo que nadie se imagina tenemos que irnos de aquí no tardan en caernos vamos a tener que encontrar un buen momento descubre el desenlace este viernes 21 horas aquí en Televisión la historia de vida de nosotros depende vamos ahora a hablar de más niños pero de aquellos que están siendo atendidos en la pediatría del hospital Roosevelt derivado de esta pandemia 14 de ellos se encuentran allí internados y hay uno de tan solo 15 días de nacido la pandemia del COVID-19 a nivel mundial mantiene emergencia los hospitales colapsados en muchos países Guatemala no es la excepción quiero comentarles que actualmente el hospital Roosevelt atiende un promedio de 170 pacientes adultos por COVID-19 quienes han dado positivo están bajo observación médica en este hospital adicionalmente hay 14 pacientes escuche usted muy bien 14 pacientes de corta edad en el área de pediatría los cuales están siendo atendidos por médicos especializados para que puedan salir adelante de esta enfermedad actualmente la emergencia de pediatría cuenta con 14 pacientes en un rango de edad que van desde los 15 días hasta los 15 años usted me ha comentado que actualmente hay un niño un pequeño de 14 días de nacido que fue trasladado de Chiquimula a la capital ¿cómo se encuentra en la capital? sí el día de hoy este paciente tiene 15 días de edad fue referido al hospital de Chiquimula bajo ventilación manual para la realización de una cirugía dicha cirugía se realizó sin complicaciones y los cirujanos pediátricos encontraron una atresa y yo me ideal la cual pues hicieron la cirugía sin complicaciones actualmente pues el paciente se encuentra respirando de forma espontánea ya no tiene la asistencia respiratoria y se encuentra hemodinámicamente estable el paciente pues está abordado tanto por neonatólogos como los pediatras infectólogos y los cirujanos pediátricos doctora en este caso estos pequeños pacientes con COVID-19 lamentablemente que están aislados del resto de niños si hay un área especializada para ellos también contamos con normas muy rigurosas todo paciente que ingresa al hospital pues se le hace el hisupado y pues tenemos a cargo pues protocolos muy bueno no solo establecidos sino también muy rigurosos para evitar el contagio de pacientes que nos ocurren la sintomatología en pediatría ha sido bastante benigna algunos pacientes vienen con soria de fiebre dolor muscular también vienen con síntomas respiratorios hemos tenido pacientes también con síntomas gastrointestinales como diarrea bueno dentro de estos datos que le estamos presentando a usted también le damos a conocer que el ministerio público ha presentado ya que hay más casos positivos dentro de sus colaboradores en sus redes sociales el ministerio público informó que 20 trabajadores de esta institución han dado positivo a COVID-19 lamentablemente con esto ya suman 63 colaboradores que han dado positivo a este virus es importante mencionar que ante esta situación que se ha generado dentro de la institución la fiscal general y jefa del ministerio público María Consuelo Porras indicó que se estaban realizando pruebas masivas al personal que se considera de alto riesgo y es por ello que se dieron a conocer ya más casos en este lugar así mismo ellos indicaron de que continúan con los protocolos tanto de desinfección así como de protección para su personal así mismo instan a los guatemaltecos como les hemos venido repitiendo en reiteradas ocasiones a realizar sus denuncias pero no acercarse hacia esas instituciones sino utilizar las diferentes plataformas así como el centro de llamadas que ellos tienen para poder realizar las respectivas denuncias ya que ellos continúan trabajando al servicio de los guatemaltecos ellos indicaron que están realizando una desinfección en todas las instalaciones del ministerio público tanto de la central como de los anexos que tiene este lugar esto para proteger a los trabajadores y que no se puedan dar más casos de positivos en esta institución el ministerio de educación ha emitido un importante comunicado en donde nos hace saber acciones pertinentes que se han tenido que tomar debido a casos de la pandemia COVID-19 le tenemos en su pantalla este comunicado en donde informa a la población guatemalteca que en continuidad con los procedimientos preventivos para la trazabilidad de casos de COVID-19 en la institución se han detectado tres personas más con diagnóstico positivo quienes laboran en el edificio de la planta central del ministerio de educación derivado de lo anterior como medida preventiva se suspenden las labores presenciales en la planta central en el inmueble que ocupa la dirección general de educación extraescolar y las dependencias situadas en el edificio Balsari durante el periodo comprendido del 26 de junio reanudando actividades presenciales y esenciales el lunes 6 de julio del año en curso los directores son responsables de asignar las acciones que deberá desarrollar cada servidor conforme sus funciones o atribuciones durante la suspensión de labores presenciales con el objeto de propiciar el teletrabajo a fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del ministerio de educación además se mantiene el cumplimiento de las medidas de prevención que han permitido la pronta identificación de casos por lo que las autoridades de la cartera educativa manifiestan su solidaridad con las personas afectadas y agradecen el compromiso del equipo de trabajo y maestros que están al servicio de la población guatemalteca así entonces dan a conocer estas oportunas acciones derivadas de estos casos que ya ellos han podido observar dentro de la institución reiterando entonces bueno en tiempos de pandemia hemos conocido muchas historias desde maestros que salen en bicicleta a dar clases a sus estudiantes siempre con protección hasta personas que paran la circulación de su vehículo para bajar y comprar los alimentos y productos que se está vendiendo una persona de la tercera edad que no ha vendido nada en tiempos de pandemia para llevar el pan diario a su casa pero esta historia nos ha conmovido a todos los guatemaltecos y que ha trascendido fronteras hablamos de un niño que apoyaba a su mamá después de salir de la escuela a vender tortillas o llevar las tortillas para poder generar algunos centavos y que esto contribuyera a las compras de los insumos básicos en su hogar pero con la pandemia este niño se las ingenió también para seguir ayudando a su mamá y fabricó una su mochila con el nombre atrás que decía repartidor de tortillas para que no tuviera problemas con la ley con la autoridad es increíble esto fue visto por algunos guatemaltecos de buen corazón de su comunidad en Zololá que le compraron su bicicleta un niño repartidor de tortillas se ha vuelto famoso en las redes sociales en las publicaciones aseguran que ayuda a su familia que tiene un negocio de tortillas se trata de William Samuel Ben Mejía de 12 años quien repartía tortillas en una caja de cartón en la aldea Cantón Pacholajay de San Lucas Tolimán Zololá William fue fotografiado con su caja de cartón entregando tortillas durante el toque de queda vecinos de este sector se organizaron para realizar la colecta y ayudar al menor se le hizo entrega de una bicicleta uniforme, tenis su caja tipo hielera y su casco para repartir tortillas en su bicicleta la madre María Lorena Ben es quien elabora las tortillas y él las encarga de repartir a la población que no pueden salir a comprar sobre todo a los adultos mayores él vio la necesidad que nosotros tenemos él empezó la idea de hacer su cajita porque no la agarraron en el camino por los sí porque tiene su espalda y ahí empezó la entrega tortillas en casas por la necesidad que de verdad que un gran apoyo para mí porque él es el que me apoya bastante William asegura que busca seguir estudiando para ser un científico y ayudar a su familia actualmente es la manera en que puede ayudar a su madre durante la crisis del COVID-19 desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán realmente un verdadero ejemplo a seguir este pequeño que nos inspira sobre todo por tener ese gran corazón para poder ayudar a su familia y queremos compartir también una historia similar y es de un pequeñito pues que hace mandados y esto pues sabemos que es en Chiquimula donde él decidió hacer cualquier tipo de mandados a sus vecinos y cobrar dos quetzales imagínense usted veamos su historia se trata de Carlitos España García de nueve años de edad quien decidió hacer mandados en su bicicleta para ayudar a la economía de sus padres su trabajo lo hace en el área urbana del municipio de Olopa en el departamento de Chiquimula y el costo es de dos quetzales por mandado hice 20 quetzales y los estoy ahorrando voy a comprar ropa ¿cuántos años tienes Carlitos? nueve ¿qué te dice la gente cuando te llama? dice ¿me puedes hacer mandados por favor? ¿en qué vas? en la CIC Carlitos recorre todas las calles de la cabecera municipal ante la mirada de los policías de tránsito quienes colaboran con el pequeño así como el resto de automovilistas aunque hay momentos que sus pequeñas piernas no soportan lo inclinado de algunas calles ¿a qué horas empezás a trabajar? a las 7 a las 7 de la mañana y terminás de trabajar ¿a qué horas? a las 5 a las 6 no puedes salir por el toque queda ¿verdad? no cuando te miran en la calle ¿qué te dicen las personas? y me dicen aquí aquí en la blanquita sí pero ahí anochado en todo no es evidente que la inocencia de este niño a sus escasos 9 años no le permite ver el riesgo que corre al exponerse de esta manera sin embargo es admirable ver su esfuerzo y su espíritu de superación que Dios te bendiga y te guarde Carlitos con imágenes de Denis Loyo desde el municipio de Olopa en el departamento de Chiquimula Omar Vásquez Carlitos imagínese usted con ese corazón tan noble para poder ayudar también a su familia y poder imagínese lo que él quiere pues reunir esos con esos 20 que sales irlos ahorrando y reuniendo dinero para comprarse Bueno ya estamos de regreso tenemos importante actualización informativa acerca del paso del polvo del Sahara por el territorio guatemalteco recordemos que ya tiene varios días y continuarán también varios días más pero nos ha llegado información acerca del posible polvo del Sahara que está presente en el altiplano específicamente en San Marcos tenemos información importante que compartir al respecto El polvo del Sahara presente en el altiplano de San Marcos desde el pasado 23 de junio el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala anunció el posible ingreso al territorio nacional de una columna con mayor concentración de polvo proveniente del desierto de Sahara norte de África este jueves 25 de junio por San Miguel Ixtahuacán y las cercanías al casco urbano del mismo se pudo observar un cielo opacado una especie de llovizna se apreció en las altas montañas de Ixtihuán Sibinal Tacaná Sipacape Concepción Tutuapa y Tejutla se ve una capa nubosa de polvo que cubre la región se prevé que puede incrementar con el paso del día sol brillante y el cielo parece despejado para poder reproducir el impacto negativo de este acontecimiento el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brinda las siguientes recomendaciones proteja la nariz y boca utilice mascarilla especialmente en niños mujeres embarazadas y adultos mayores cuide el agua para su consumo cubra o tape los depósitos de agua de su domicilio por ejemplo pozos recipientes o depósitos de almacenamiento para evitar su contaminación y enfermedades gastrointestinales al hacer las tareas del hogar antes de barrer riegue un poco de agua en el piso esto evitará que se levante el polvo y pueda afectar ojos nariz garganta y piel proteja sus ojos de ser posible utilice lentes protectores si presenta molestias en los ojos lávelos con suficiente agua limpia si las molestias continúan acuda a un oftalmólogo protéjase el ambiente en la calle evite realizar sus actividades al aire libre durante los días que se encuentre el fenómeno en el país en casa durante los días que dure este evento cierre puertas y ventanas coloque un trapo húmedo en las entradas de aire resguarde a los animales domésticos procure que permanezcan en ambientes con abundante agua y comida reportó en San Marcos Joel Navarro bueno y resulta que en Totonicapán han incrementado el número de casos positivos de COVID-19 las autoridades hacen un llamado a la población para incrementar también las medidas sanitarias tenemos a continuación el reporte de Leopoldo Valls de Totonicapán son 74 los casos de COVID-19 registrados como ustedes pueden apreciar no se ven para nada las montañas estamos en el kilómetro 527 camino a Melchor de Mencos y nos hemos encontrado acá con una nube bien fuerte de la arena del Sahara espero les sirva para tener una referencia a lo fuerte que está por este rumbo saludos bueno y esto ha sido parte de lo que se ha visto no solo en Izabal sino en Petén específicamente en Melchor de Mencos en donde fue tomado este video es importante tomar en cuenta también que así ha sido pues durante varias horas el paso de este este polvo y según Doña Edita González nos está diciendo que junto con su señor esposo lograron captar pues estas imágenes queremos pues compartir con ustedes también todas estas imágenes que nos están enviando por medio de nuestro whatsapp 5534861 y le agradecemos por supuesto a Doña Edita González porque tal como ella lo pudo informar pues lograron captar estas imágenes miremos este video aquí podemos apreciar que se ve la arena del sal estamos en la laguna de Macalche Macalche Flores y aquí pues todavía podemos apreciar la naturaleza el agua que está clara y esperamos que siga bueno muchas gracias a Doña Edita por brindarnos también estos videos y así también con continuamos con más información en esta mañana ya que el presidente de la república junto a representantes religiosos visitaron Poptum Petén para respaldar la libertad de culto en el país y así mismo fortalecer la inclusión cultural en las comunidades el día de hoy nos encontramos en la finca Ixxovel aquí en el municipio de Poptum Petén a invitación de el abuelo Pablo A del consejo de guías espirituales mayas hemos venido por nuestra parte de la presidencia de la república y nos hicimos acompañar del obispo de Petén del cura párroco de San Luis Petén y de el pastor Medina y el pastor López de la iglesia evangélica de Guatemala el caso que nos unió es el caso de Domingo Choc no venimos aquí a encontrar quienes son los culpables porque eso lo harán los tribunales de justicia venimos aquí a asegurarnos que estos casos no vuelvan a repetirse trajimos y concluimos que debe hacer y prevalecerse un respeto absoluto al culto de las personas pero sobre todo que basado en esa libertad de culto podamos unir a los líderes espirituales del país en que nos ayuden a atender los puentes que nos unan a los guatemaltecos en la búsqueda de la solución de nuestros problemas y diferencias que dejemos atrás la cultura del enfrentamiento y la violencia y la cambiemos por una cultura de diálogo de concertación y de paz hoy los he invitado a que instalemos una mesa de diálogo permanente para que logrando identificar los casos que puedan darse en algunas comunidades en donde hay enfrentamiento por conceptos religiosos o culturales podamos intervenir todos de una manera precisa oportuna para preservar la vida de las personas pero sobre todo para que haya paz entre nosotros los guatemaltecos desde Chobel Petén un mensaje de aliento para los guatemaltecos para que nos unamos que en estos momentos que debemos de estar preocupados por enfrentar esta pandemia no nos divida nuestra fe sino que la fe nos una para poder construir una Guatemala diferente que Dios bendiga Guatemala bueno y vamos con otras noticias ya que Erving Mayen fue removido como director de la Policía Nacional Civil su sucesor ya fue juramentado el ministro de Gobernación Oliverio García Rodas juramentó esta tarde a José Antonio Subán como director de la Policía Nacional Civil en sustitución de Erving Mayen son varias las razones pero luego de un análisis que se hizo con el señor presidente de la república y por órdenes expresas del señor presidente se produce este cambio que lo que tiende es a reafirmar la política que yo he traído a este ministerio de cumplir estrictamente pero estrictamente no es ni un paso a la izquierda ni un paso a la derecha estrictamente con las leyes de este país con la eficiencia que debe mostrar la policía y con la necesidad de recuperar la confianza del ciudadano para la institución de la PNC en Guatemala por esas razones consideramos que era necesario hacer ese cambio y por esas razones se produjo el día de hoy ¿se decina a una persona que ha estado por mucho él es de carrera y esto también conlleva algo que es importante en las instituciones de seguridad darle la oportunidad a todos los que están dentro de la policía nacional es importante la oportunidad de la policía